¡Aquí está la narcosindical! Están aprovechando este momento de crisis, los tres millones de parados que se han sumado a la cola que ya había antes. Están aprovechando que el descrédito que han conseguido sindicatos como UGT y comisiones, lo único que han hecho es ningunear las reivindicaciones obreras. En fin, muchas gracias por haber venido. No me voy a explayar más, a pesar de que hemos pagado 11 pavos por estar aquí. Y os presento al compañero Carrasco, conocido por todos, que él se explica mucho mejor que yo. ¡Salud compañeros! ¡Ni un paso atrás! ¡Huelga, huelga, huelga indefinida! ¡Huelga, huelga, huelga indefinida! Quiero una huelga donde vayamos todos y todas. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niñas, de médicos y de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera y los puertos. Una huelga de ojos, una huelga de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los pulsos del tirano que se marcha. Quizá es necesario recordar a todos los trabajadores, trabajadoras, parados, estudiantes y gente de a pie que se gana la vida con su fuerza de trabajo. ¿Cuáles han sido los prologómenos que han hecho, que han desembocado en la convocatoria de esta huelga general? Llevamos dos años soportando y aguantando en los medios de comunicación, a todas horas, el discurso de la crisis. De la crisis económica, de la crisis financiera, de la bajada de los mercados, de la subida del URIBOR, etc. Llevamos dos años aguantando un discurso de un medio de comunicación que se ha basado en fortalecer nuestros miedos. Y el miedo es el mayor enemigo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Porque el miedo nos anula, porque el miedo nos paraliza y porque el miedo nos aísla y nos hace dividirnos como clase. Tras estos dos años de inyección constante de este discurso, yo creo que a estas alturas la huelga tenía que haber sido convocada precisamente cuando empezó todo este tinglado de la crisis financiera. Cuando los bancos, las entidades financieras y las grandes multinacionales y transnacionales e internacionales nos evocaron a esta drástica y triste situación en la que, como siempre, pagamos el pato a los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo, y hablo en nombre de mis compañeros y de mis compañeras de barricada y de lucha, hablo en nombre de la Confederación Nacional del Trabajo, y con todo el respeto que esta organización me merece como militante, que esta crisis económica, esta crisis ficticia del capital, solamente se acabará una de dos. O cuando el capitalismo y el sistema hayan crudecido las condiciones sociales y sociolaborales, o bien cuando nosotros, la clase trabajadora, organizada y unida, seamos capaces de dar un golpe contundente a la patronal y a los bancos y al gobierno y les quitemos del medio de una maldita vez. Esta deuda del capitalismo, una vez más, somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras, la clase subsidiaria que va a tener que hacer frente, que va a tener que pagar con su sudor y con una recesión constante en sus derechos para poder salir y atajar esta crisis. Fue vergonzoso observar como millones y millones de euros del erario público, es decir, los impuestos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, fueron destinados a la banca y a las transnacionales para salvarlas de ese agujero en el que nos han metido, y que una vez más los trabajadores y las trabajadoras nos vemos evocados a pagar las consecuencias de la avaricia, el egoísmo, el despotismo, de esta clase criminal que no tiene otro nombre, que es el capitalismo y los gobiernos occidentales. Lo que tenemos en juego es muy importante. No podemos consentir que en cuestión de año y medio los pocos derechos que teníamos alcanzados, las pocas cosas que teníamos reconocidas en los centros de trabajo, nos sean arrebatadas de golpe y plumazo. Esta reforma laboral promovida por el gobierno del Partido Socialista es la mayor agresión desde la transición a la clase trabajadora. Pero parece ser que a estas alturas aún hay trabajadores y trabajadoras y parados y paradas que no son conscientes del peso y de la magnitud que tiene esta reforma laboral. Si hoy en día preguntas a cualquier trabajador de a pie, es muy difícil que te conteste cuáles son los puntos básicos o los puntos mínimos de la reforma laboral. Pero sin embargo, casi cualquier ciudadano de este país te va a poder decir de debillo y con los ojos cerrados cuál es la alineación de la selección española. Pero sin embargo, algo que nos afecta tanto como es esta reforma laboral, los sindicatos como la CNT tenemos que salir a la calle y movilizarnos para recordar cuáles son los motivos por los que hoy estamos aquí calentando motores de cara a la jornada del 29 de septiembre. Estos puntos de la reforma laboral los voy a explicar esquemáticamente. Pasamos directamente a un modelo de despido objetivo. Estos despidos las empresas los podrán justificar legalmente simplemente porque aleguen pérdidas económicas. Y estos despidos contarán con una indemnización de 20 días por año trabajado. También en esta reforma laboral nos encontramos con la reducción de indemnización por despido. Hasta ahora teníamos una indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado por un máximo de 42 mensualidades. Con este Real Decreto y esta reforma laboral pasaremos a 33 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. También han insertado otra fórmula de contratación que es la que viene de la mano del contrato en fomento de empleo. Con indemnizaciones ridículas que no alcanzarán ni los 9 días de indemnización por año trabajado. Y estos despidos no necesitarán de la injerencia de la magistratura. Simplemente la empresa determina el despido y tú te vas a la calle. Otro de los duros golpes que planean con esta reforma laboral es la entrada de las empresas de trabajo temporal de capital privado en los servicios públicos de empleo. Otra de las joyitas de esta reforma laboral también es que el FOGASA, que es el fondo de garantía salarial que está pagado con las cuotas de los trabajadores y de los empresarios a la seguridad social, cargará con 8 de los días de la indemnización por despido. Es decir, los trabajadores nos pagaremos nuestro propio despido. Otra de las medidas y las fórmulas de esta reforma laboral es que las empresas, en el momento que ellos consideren que no obtienen los beneficios planeados en su planificación anual, ellos simplemente van a poder coger y no tener que atenerse a las tablas salariales reconocidas en convenio, ni a los horarios ni a las demás consideraciones que se estipulan en los convenios colectivos. Es decir, esto va a ser legal, que las empresas se puedan saltar, los tripulados en los convenios colectivos va a ser completamente legal, mientras que estos golfos simplemente argumenten que la cosa no va tan bien como ellos querían, para su bolsillo y para sus beneficios. Otra de las medidas es prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Y la patronal está peleando y empujando muy fuerte para que no se quede simplemente en los 67 años, sino para que sea hasta los 70 años. Y, por supuesto, la reforma de las pensiones, con la congelación de las pensiones y también con el aumento del cómputo del mínimo de años trabajados para calcular el cómputo final de la pensión. Y la última joyita con la que nos ha sorprendido el señor Zapatero ha sido con el tema de los cursos de formación. Esto es un tongo que no se lo cree nadie. Vamos a ver. Está habiendo recortes sociales en todos los sentidos y en todas las áreas de administración. En ciudades como Madrid está siendo prácticamente imposible para los trabajadores que estamos en el paro acceder a un curso de formación, a cualquier curso de formación. Yo llevo casi un año en el paro y aún no he conseguido que el Instituto Nacional de Empleo me llame de un jodido curso. Y ahora nos vienen amenazando con que si en 30 días no aceptamos un curso, entonces se nos sancionará. Esto es un tongo y yo creo que además es una fórmula del gobierno para apretarnos a los trabajadores y de alguna forma para delegitimizar el trabajo de los sindicatos. Y hace poquitas semanas otra de las últimas agresiones que hemos recibido los trabajadores y las trabajadoras ha sido la retirada del subsidio de 420 euros que venían cobrando las personas que terminaban su prestación. La retirada de ese subsidio a las personas de 30 y 45 años que no tengan cargas familiares. Es decir, estamos hablando de 80.000 trabajadores y trabajadoras que están en el paro que se quedan sin ninguna fuente de ingresos. Esto viene a ser más o menos los puntos principales en los que consiste esta reforma laboral. Como comprenderéis y como todos sabemos, no podemos consentir que ninguno de estos puntos salga adelante. Pero para ello es necesario que los trabajadores y las trabajadoras tomemos conciencia, salgamos a las calles y nos enfrentemos a la patronal y al gobierno. Y eso solamente se puede hacer desde los sindicatos del base, desde sindicatos como la CNT, organizaciones horizontales en las que no existen líderes, en las que no hay ejecutivismo, en las que no cobramos subvenciones, en las que los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos de igual a igual para combatir los envites del capital. Y esto solamente lo podemos hacer con la lucha. Jamás históricamente la clase trabajadora ha conseguido nada si no ha sido con la lucha, con el esfuerzo, con la solidaridad y con la acción directa. Y hoy más que nunca es necesario recuperar las herramientas primarias de la clase trabajadora y ponerlas en práctica tal y como hace esta organización, la Confederación Nacional de Trabajo. Y tenemos muchísimos motivos para estar en la calle. Este año, en 2010, tenemos 16.000 ricos más. Es decir, en este país hay 16.000 personas con rentas superiores a 800.000 euros en comparación con el año 2009. Esto deja bastante en evidencia y de manifiesto que la crisis no es más que una maniobra para estrangular al trabajador y a la trabajadora y para anularnos. Porque realmente quienes estamos pagando la crisis somos los de siempre, somos los de abajo y somos los que nos levantamos todas las mañanas a trabajar y a dar el callo. Porque yo aún, que sepa y creo que ningún ciudadano ha podido oír ni leer en ningún medio, ni la banca, ni las grandes empresas, ni las grandes transnacionales están teniendo ninguna pérdida. Es más, lo único que está pasando es que no obtienen los beneficios que ellos quisieran. Fue vergonzoso como comprobar, como he dicho antes, que del dinero público salieran millones y millones y millones de euros para tapar ese agujero que ellos solos han creado. Es vergonzoso que seamos nosotros otra vez más los que tengamos que poner la espalda y nuestra fuerza de trabajo para sacar a esta pandilla de golfos y de vividores adelante.